Modo alternativa a modales, el concurso pasarela impulsado por la Escuela Nacional de Artes Plásticas y el Museo del Chopo, este año de plano echó la casa por la ventana. Este encuentro se convierte en una verdadera fiesta dedicada a las tribus urbanas de México. Participaron 20 artistas en 5 categorías con diseños muy atrevidos. Tenemos un telón digital, no es como la tela de nada más abrir el telón, sino imagínate que son dos pantallas de LED, donde vamos a estar haciendo un match entre el video y el vestido, y bueno, los vestidos ahora, bueno, como cada año creo que están gloriosos, están alternativos, muchos materiales alternativos, a mi parecer ojalá gane todo lo que lleve la parte más de propuesta alternativa como tal. En promedio somos 150 personas trabajando entre diseñadores, entre staff, producción, operación, logística, asistentes. Bueno, mi diseño es Corazón Coraza, es de tribu de los Darketos, y está hecho el tutú de 30 metros de bolsas de plástico. El corsé de la parte de la parte de enfrente está hecho de cartoncillo, collar de bolas de unicel, la armadura está hecha de poliuretano, al igual que el tocado, y de la parte de atrás del corsé también está hecho de plástico. A mí siempre me había parecido que los concheros son como la tribu urbana mexicana por excelencia y cuando vi la convocatoria y que el tema era tribus urbanas decidí darle como una vuelta de tuerca al asunto porque a mí me gusta mucho la literatura de ciencia ficción y sobre todo el cyberpunk entonces como a partir de eso decidí como imaginarme como si esta tribu urbana que su identidad parte del mestizaje y de la mezcla hubiera sobrevivido en el futuro convirtiéndose a sí mismos en máquinas espirituales entonces toda su inventaria está como basada en un ritual y no tanto en una cuestión de seres humanos fríos nos inspiramos en nosotras mismas el vestido es como vamos siempre juntas las poquianquis y su glamour callejero y todos estos ojos, estas bocas, siempre estamos en esa mirada de que solamente está la gente en la expectativa quienes son, provocamos desde una sonrisa cálida, una burla entonces siempre estamos así, subimos a un micro andamos en la calle y es así como que el bullicio quién son, qué son, qué hacen lo que más nos inspiró participar en este concurso fue eso que el tema era las tribus urbanas entonces empezamos y dijimos, nosotras somos una tribu urbana somos tres, pero nos consideramos dentro de esta urbe un híbrido entonces agarramos de todo, somos como una licuadora que ponemos así, traemos desde un maquillaje hindú desde unos zapatos ingleses desde esta iconografía mexicana o sea, somos un híbrido entonces el vestido está inspirado en nosotras estamos atrapadas en esas lenguas viperinas, en esos ojos morbosos y entonces cuando agarramos y descubrimos el vestido sabemos que somos tres personas diferentes pero que nos encontramos en un mismo punto